Vengo a tus pies Para adorarte Y verter mi agua más preciada Un perfume que Lo derramaré Porque lleva dentro mi alabanza Y su frasco rompo Porque es todo para ti Y no quiero que nadie Lo pueda más abrir Hoy yo quiero darme a ti Y entregarte mi corazón Con todo el amor Del que soy capaz Todo lo que soy te lo doy Nada más deseo Señor Que darte mi amor Con esta humilde canción Tú eres mi Dios Yo soy tu creación Esa que quisiste desde siempre Dime aquí que soy Vivo por tu amor Y quiero que sepas Que te amo Has enamorado Que te amo a este mi corazón Y ahora solo late Cuando escucha tu voz Cuando escucha tu voz Con esta humilde canción Esclava para la libertad Tú me llamas por mi nombre Tú me llamas por mi nombre Amar Porque el amor todo lo vence Porque el amor todo lo vence Y pedir sin cesar este amor Amar y más amar Porque el amor todo lo vence Y adorarte con mi vida y con mi voz Somos un cuerpo Somos un cuerpo enviado en misión Al servicio de tu reino Fiel es Jesús Despierto al corazón Al dolor de tu pueblo Aquí estoy Aquí estoy Con toda mi fragilidad Dispuesta a seguirte hasta el final Amar y más amar Porque el amor todo lo vence Y pedir sin cesar este amor Amar y más amar Porque el amor todo lo vence Y adorarte con mi vida Y adorarte con mi vida y con mi voz Testigos de tu resurrección Abrazamos confiadas el mundo Despojadas y pobres Queremos vivir Solo para amar Con toda la iglesia Marchamos Señor Peregrinas en la historia Signo y promesa de tu comunión Dios de misericordia Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Con toda mi fragilidad Dispuesta a seguirte hasta el final Amar y más amar Porque el amor todo lo vence Porque el amor todo lo vence Y pedir sin cesar este amor Amar y más amar Porque el amor todo lo vence Y adorarte con mi vida y con mi voz Y adorarte con mi vida y con mi voz Espíritu que nos das la vida y fortaleza para vivir El evangelio que tú nos diste y nos animas a compartir Espíritu que nos das audacia y la fuerza para seguir El camino de Jesucristo y así su querer cumplir Recibirá la fuerza de lo alto El Espíritu Santo con ustedes estará Recibirá la fuerza de lo alto Y serán mis testigos Serte o lejos hasta el final Espíritu que nos prometiste Y lo enviaste a conducir Que nos oriente en el camino De ser testigos de tu amor Que saque el miedo que nos retiene Y no nos deja salir y andar Que nos sacuda y nos dé coraje Para todos anunciar Recibirá la fuerza de lo alto El Espíritu Santo con ustedes estará Recibirá la fuerza de lo alto Y serán mis testigos Serte o lejos hasta el final Tu Espíritu que lo enviaste Así la iglesia supo nacer Cambió la vida, se abrieron puertas Soltaron voces y de Dios se habló Necesitamos de nuevo fuego Y así encienda nuestra pasión Necesitamos de nuevo viento Y que nos mueva el corazón Recibirá la fuerza de lo alto El Espíritu Santo con ustedes estará Recibirá la fuerza de lo alto Y serán mis testigos Serte o lejos hasta el final Espíritu que eres el maestro Que nos enseñes a cómo orar Que tú nos unas y nos reúnes Para formar la comunidad Sabemos que somos hoy tu templo Y como sello grabado estás Regálanos en los sacramentos Alcanzar la santidad Recibirá la fuerza de lo alto El Espíritu Santo con ustedes estará Recibirá la fuerza de lo alto Y serán mis testigos Serte o lejos hasta el final Espíritu que quieres alcohol Y que lo invitas a ser feliz Hoy te pedimos por nuestros pares Que al no tener debemos sufrir Una misión nueva nos espera Llevarte hoy a la juventud Contarle con sus propias palabras Que lo que buscan es a Jesús Recibirá la fuerza de lo alto El Espíritu Santo con ustedes estará Recibirá la fuerza de lo alto Y serán mis testigos Serte o lejos hasta el final Y nos ponemos hoy al servicio Aquí nos tienes aquí Señor Testimuneando con alegría La fe y la vida que tú nos das Espíritu que te derramaste Aquel domingo en Jerusalén Para la iglesia y el mundo entero Regala un nuevo pentecostés Recibirán la fuerza de lo alto El Espíritu Santo con ustedes estará Recibirá la fuerza de lo alto Y serán mis testigos Serte o lejos hasta el final Recibirán la fuerza de lo alto El Espíritu Santo con ustedes estará Recibirá la fuerza de lo alto Y serán mis testigos Serte o lejos hasta el final